Los violinistas tienen un zulo, por eso no soy eso de aquí. Pues no, no sé, hay muchos conceptos para niños, ¿no? Y yo creo que, quizás el secreto es ahí, aunque no estoy tan seguro, pero no lo sé, no te puedo decir yo. Así que no sé cómo lo hago, no sé por qué, no sé, que no es una estrategia o de eso es. Que tu nombre vaya asociado a un instrumento como el violín. Es mucha responsabilidad, además yo no soy nada ortodoxo. Yo amo mi instrumento, lo llevo tocando desde que nací prácticamente. Mi padre me puso un violín. Tanta carrera, ¿cómo encuentras motivación para sacar al mercado un nuevo disco? Si me dices, ¿cuáles eran los 40? Pues yo creo que ni me acordaré de los 3 de estos 40. Y también, pues, utilizo los discos para mis directos. Pero un disco, he compuesto un tema, otro lo he compuesto yo, otro hemos hecho una versión de su tema. Así que eso es antes. Gracias. 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 Se acabó. Se acabó. No me gusta como que... Sería un placer. Sería un placer, ¿eh? ¿Cómo se llamó? Genial. Y música. Me encantaría. ¿Eh? Ya lo sabes que sí. Bienvenidos una vez más. Muchísimas gracias a todos por acudir a esta rueda de prensa y presentación del nuevo lanzamiento discográfico y que a partir de este viernes estará entre grandes acontecimientos, ya no solamente la presentación del lanzamiento del disco, los grandes acontecimientos de la música que sucederá a todo ello. Está aquí su protagonista, Ana Maliquia. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, primero explicar un poco el título, Royal Garage, como me gusta, que es la música con el público, es gracias a un garaje, un garaje que era en el pibano, se refugia en sótanos, en garajes, en bunkers, donde encuentra para mí un garaje subterráneo, que era bastante grande, que realmente dentro de este ambiente tan trágico, tan tenso, el poder que tenía la música, el poder que tenía la música sobre las personas para mejorar, eso ni lo sabía. Yo me di cuenta años después, cuando me acordé, luego los garajes, un lugar, un club underground, que parecía un garaje ilegal, también me recuerdo los garajes, cuando llegué a España, pues mi primera gente, porque ahí empezó el amor de la música para mí, y como el garaje donde estábamos, era un garaje lleno de garajes de jugar, y llevaba mucho tiempo haciendo colaboraciones con cantantes, que me llamaban, ¿no? Un solo violín en este tema, o puedes meter un violín en tal sitio, tal otro, y yo todas me dije, ¿por qué no hacer algo al revés? ¿Por qué no llamar a todos aquellos que me han llamado? Y luego el resto son temas instrumentales, composiciones guías, algún tema de música clásica, y tienes que hacer de un estilo todo, si quieres hacer rock, tienes que hacer todo rock, si tienes que hacer clásico, tienes que hacer todo lo clásico, tienes que hacer... ¿Qué más os puedo decir? Estamos muy felices que estáis aquí. Ah, la cosa, pues el 18 de mayo, vamos a hacer algo que creo que es muy novedoso, creo que nunca se ha hecho antes, yo por lo menos nunca lo he hecho y yo tampoco lo había visto, que estábamos paseando por Callao, y vimos todas las pantallas en 360 grados, hemos visto que hizo llamadas día y noche y lo consiguió, así que este día, el 18 de mayo a las 7 y media de la tarde, vamos a hacer un concierto digital donde va a ser, una pantalla va a ser el pianista y el otro el contrabajista, y el otro va a ser yo, que voy a pasearme por todas, tocándote más del disco. ¿Qué más puedo decir? Puedes decir después de la salida del disco, la verdad que nosotros también... ...nace en el mundo de la música, como el programa que hacías Pichicato, ¿no era? ¿Qué te sigue gustando de tu trayectoria musical? Sí, sí. Por aquí abajo, ahora por favor. Firmamelo para Laura y se lo devuelvo. Te lo prometo. Muchas gracias. Te vamos a ver en el Lara. ¿Dónde hay...? ¿Dónde hay...? ¡Ah! Pues hemos intentado unas duradas y acercaros, así como si os llevarais bien. Es que con él no puedes llevarte mal. Muchas gracias. A ver, poneros un momentito, por favor. Perfecto. Perfecto. Gracias. ¿Aquí abajo, por favor? Sí, está. A ver, poneros un momentito. Estamos investigando... Así ha dado el arquitecto. ¿Qué? Gracias. ¿Qué? A estos millones, hay que cambiar de posición. ¿Hagan, por favor? ¿Aquí has 20? ¿Hagan, por favor? ¿Aquí abajo, por favor? ¡30, por favor! Arriba, por favor. A la izquierda. Ay, 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 ay. ¿Hasta aquí, por favor? ¿Hasta aquí, por favor? ¿Hasta aquí, por favor? ¿Hasta aquí, por favor? Un poquito... Hasta luego. Bueno, ahora, sí. Un minuto y empezamos. Ahora va a riquear un proyecto. Tú siempre has dialogado con otras artes. Todas las poblaciones civiles, tenemos que bajar a estornos, en carajos, en sótanos, en lugares súper grandes. Por eso te puedo preguntar cosas. Y además quiero que toques. Entonces, vamos a empezar. Ah, vale. Pero luego, después de hacerte un par de preguntas, yo les digo que les dejo solo contigo. ¿Cómo estáis? Bueno, yo os traigo una banda sonora magnífica. Y es que estoy con Ara. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Muy bien, muchas gracias por venir. Un garaje. Cuando estábamos en un garaje en el Líbano, en los años 70, protegiéndonos de un garaje. Muchas gracias por este ratito que nos vas a regalar. Háblanos de este niño, que mejor que su padre. Pues este niño, pues es el último, como dice, está basado en y vi cómo convertía a la gente que estaba ahí. Y de repente, el poder... el poder... el poder... el poder...